Hola, vamos a hacer una margarita de naranja y vamos a hacer una blue margarita Hielo, tequila, triple C, un poquito de sauer y jugo de naranja Vamos a preparar la coco Tenemos la margarita de naranja Y ahora vamos a hacer una blue margarita más conocida como blue plica Yellow, tequila, triple C, sauer y blue plaga para darle color Ahora vamos a poner la naranja en el bote Y aquí tenemos una bruma para secar para que se vean bien los tragos. Son bien fáciles de hacer y bien populares en toda la barra.